Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us. Vamos a Lucas 18, 29, versículos 29 y 30. Lo que se va a recibir cuando actuamos en favor de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a leer los versículos. Lamentablemente tengo mi Biblia de Gideon, que está en inglés, pero yo se los traduzco, no hay ningún problema. Ok. Lucas, capítulo 18, versículos 29 y 30. So he said to them, Assurely, I say to you, there is no one who has left house or parents or brothers or wife or children for the sake of the kingdom of God, who shall not receive many times more in this present time, and in the age to come eternal life. Ok. Mi Biblia de los Gideon es que siempre la llevo en el bolsillo. Ok. Ya mismo la regreso a mi bolsillo. Así que vamos. Lucas 18, versículos 29 y 30. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay recompensas. El reino de Dios no pasa por ser un reino del meritaje. No tiene que ver con que tú recibes cosas producto de tus propios méritos. Producto de aceptar al Señor en tu corazón, el Señor te salva. Y al salvarte, pasas a ser parte del reino de Dios. En el reino de Dios no todos producimos de la misma manera. Hay unos que producen de a 30, otros que producen de a 60 y otros que producen de a 100. Ok. Todos estos sujetos, hermanos en la fe, cuando mueran, ok, van a recibir sus respectivas recompensas. Ahora, lo interesante de este pasaje es que Jesús indica claramente que estas recompensas se van a recibir no solamente en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el paraíso, en la vida eterna, sino también en esta vida terrenal. Ahora bien, sí, Miguel, pero es que yo sirvo al Señor y yo canto en el coro, yo limpio la iglesia, yo predico la palabra, aquí y allá, yo tengo este blog cristiano y cada vez me va peor. Bueno, déjame decirte algo, cada vez te va peor porque el que tiene predominio en el mundo no es precisamente Jesús, es el demonio. Y lamentablemente Dios le ha dado esa autoridad, o por lo menos se lo ha permitido. ¿Ok? Es el demonio el que gobierna el planeta Tierra, no precisamente Jesús. Si te va mal es porque lamentablemente, lamentablemente, vivimos una vida terrenal y tenemos que exponernos a las circunstancias de todo ser humano, a las mismas a las que se expuso Jesús. Por las mismas a las que fue incluso crucificado. ¿Ok? Entonces, si Jesús no tuvo esas exoneraciones, ¿ok? Si Jesús no estuvo exento de todo lo que tiene que ver con la vida humana, de todas las maldades de la vida humana, incluso tuvo que lidiar con el demonio 40 días y 40 noches. Y el demonio lo tentó en varias oportunidades y siempre Jesús contestó, escrito está. ¿Ok? Y en este caso, escrito está. El Señor mismo está diciendo, ¿ok? Que nos va a recompensar tanto en esta vida presente, terrenal, como en la vida eterna. Cualquiera que haya dejado, dice el versículo 18, padre, madre, hermano, hermana, mujer o hijos, ciertamente, dice, no perderá su recompensa en esta vida terrenal y en la vida eterna. Que cuando tú sirves al Señor, tienes que servir, y digo tienes, no me gusta decir tienes, digo deberías en todo caso, tendrías que servir al Señor, siempre entendiendo que primero está Él, que lo estás haciendo por Él, que lo que quieres es agradarle, que lo que quieres es que terceras personas, las personas a las que tú estás sirviendo, se sientan gratificadas por tu servicio. Si terceras personas se sienten gratificadas por tu servicio, en el nombre del Señor, entonces el Señor se agrada de ti, se pone muy contento contigo. Esa es la forma de servir al Señor. Si tú sirves al Señor esperando una recompensa, lo más probable es que el Señor en algún momento te jale las orejas, porque no es la forma en que el Señor trabaja. Las matemáticas de Jesús son totalmente diferentes, las matemáticas de su reino, del reino de los cielos en este caso, son totalmente diferentes, ni hablar si menciono el tema de primeros serán postreros y postreros serán primeros. A muchos les desagrada ese tipo de ecuación matemática, porque hay muchas matemáticas en esa ecuación, o hay una sola y es muy simple, y a ojos del ser humano común y silvestre, no es otra cosa que una injusticia. Si algo te pasara al respecto, como le pasó a estos obreros de la viña, que cobraban un denario por la jornada, fuera la jornada de nueve horas o de una sola hora, era lo que había convenido el patrón con los obreros, si a ti te sucediera, si a mí me sucediera, lo más probable es que tocaríamos la puerta de recursos humanos y reclamaríamos lo que nos corresponde. ¿Ok? ¿Me estás escuchando, Esteban, Patricia, Julieta, Raulito, Pepito? Sí, yo sé que me estás escuchando. Yo sé que me estás escuchando. Tú reclamarías como yo también reclamaría. El reino de los cielos es totalmente diferente. Su Padre ha puesto las reglas. Y en el reino de los cielos, la vida eterna es un regalo. Y las recompensas pasan por agradar al Señor cuando sirves al Señor. El Señor tiene preparado para nosotros mansiones. Vamos, yo no quiero una mansión con que me tienen un colchón en el cielo, que me abran una ventana, de repente, no sé, un plasma por ahí, ¿no? Para ver mis partidos de fútbol. No sé, un partido de tenis, de repente. Eso es todo lo que quiero. No necesito más. Y mi Biblia, para leer mi Biblia, ¿no? Si eso es lo que el Señor tiene asignado para mí, yo estoy contento, no necesito más. Yo no quiero una mansión, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora bien, no les voy a mentir. No les voy a mentir. Me encantaría que me pueda tomar una cerveza. Una cerveza, no digo dos, tres, una cerveza. Porque me encanta la cerveza. Cada uno tiene sus cositas, ¿ok? No creo que, bueno, Jesús habla de volver a tomar vino en el reino de los cielos. Bueno, yo voy a pedir una cerveza, ¿ok? Yo voy a pedir particularmente una cerveza. Ese va a ser mi pedido. En fin. Habrán recompensas. Si lo dejas todo, van a haber recompensas. Y dejar todo para Jesús quiere decir padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijos. Tanto en el cielo. Lo Jesús habla del cielo, por si acaso, ¿eh? Parece que el reino de Dios está en el cielo. Yo no tengo esa seguridad, ¿ok? No lo digo de manera tan asertiva, pero parece que el reino de los cielos estará en el cielo. El reino de Dios. Es que lo deja todo. Va a tener recompensas en la vida eterna y en esta vida. Yo sé que, yo sé lo que me estás diciendo, pero Miguel, en esta vida me va, pero si tú supieras, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también la he pasado muy mal. Y no sé lo que me espera. Yo no sé lo que el Señor decida para mí. Profesionalmente. Personalmente. Uno nunca sabe. En términos de salud. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. No lo sabes. No lo sabes. Un buen día vas y vas al baño y orinas sangre y se acabó todo. Orinar sangre significa que algún sistema interno está quebrado. No lo sabes. Tú no sabes si mañana vas a despertar. Así que ya sabes cuáles son las matemáticas del Señor. Él nos va a recompensar. ¿Ok? Y nos va a recompensar producto de haber creído en Él. Una vez que creemos en Él empezamos a vivir la vida cristiana porque el Espíritu Santo nos impele a actuar de una manera correcta. Repite después de mí. Haz la oración que yo hice hace 28 años. ¿Ok? Mayo de 1988, Buenos Aires. Acasús. Provincia de Buenos Aires. El día de hoy Yo me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy yo te acepto como mi salvador personal. El día de hoy yo te agradezco porque me perdonas mis pecados pasados, presentes y futuros. El día de hoy yo te agradezco por la vida eterna. El día de hoy yo te agradezco por mi salvación. El día de hoy yo te agradezco porque mi nombre mi nombre va a estar escrito en el reino de los cielos en el libro de la vida. El día de hoy no mañana, no pasado mañana no el fin de semana no el próximo mes no el próximo año el día de hoy Señor Jesús tú pasas a ser mi mejor amigo Juan capítulo 15 versículos 13, 14 y 15 la única vez que Jesús dice ser nuestro amigo si es que lo obedecemos lamentablemente hay un condicionamiento el día de hoy repite esta oración si no la has repetido después de mí rebobina el video y repítela y el Señor va a cambiar tu vida como lo hizo con mi vida hace 28 años Dios les bendiga Adiós, chau, chau Amén